Vamos a ver con Boca rapidito, que tiene una denuncia. Sí, va, mira, nosotros el viernes antepasado hicimos una denuncia aquí en el espacio, brevemente, de una estafa a la cual yo me he involucrado, con la persona Elsa Josefina Kosaiter. Lo dedicado de esto es que después de la denuncia se han comunicado varias personas, tanto a la producción del show del mediodía como a mi persona, que también ha sido estafado bajo el mismo modus operandi. Personas con la cual yo me he reunido y estamos concertando realmente en algún momento, unirnos y hacer una rueda de prensa para poder mostrar al país el tipo de persona, el modus operandi y las personas que han resultado afectadas, porque muchas veces el tiempo en televisión es corto. Lo más delicado de esto es que dentro de los escritos que ha suministrado esta persona en el departamento de robos, pues ha suministrado una factura que encabeza la hija de la señora, de nombre Giselle Viñas Kos, que supuestamente es la que funge como suplidora del Estado Dominicano, como suplidora del despacho de la primera dama. Y esa factura que nosotros hemos sometido dentro del expediente, lo más grave de esto que hemos identificado, que han utilizado el sello, lo han falsificado. Ah, no, pero eso es penado. Y la firma, la supuesta firma no pertenece a ninguna persona que haya trabajado ahí, lo que le da fortaleza no solamente al expediente, sino que también va a tener que involucrar tristemente, y yo me niego a creer que la señora se escude detrás de su hija, la señorita Giselle Viña Kos, y nosotros vamos a estar uniendo esto para poder mostrar al país esto y una situación que fue involucrada de estafa en el 2007, Iván, contra la UNAP, en contra del Estado Dominicano. Yo tengo una amiga también.